Comienza la Jornada M aquí en vivo y en directo desde el Templo de los Milagros en preparación a la hoguera santa. Jornada M aquí. Estamos acá directamente del Templo de los Milagros en la sede de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina juntamente con los pastores y sus respectivas esposas. Y yo quiero que usted, escúcheme, que conoce a alguien que el odio ha hecho parte de su vida. El odio ha hecho parte de la vida de esta persona y no es de ahora, ya hace mucho tiempo. ¿Puede poner la pregunta en pantalla, por favor? Gracias, dividida. Usted que conoce a alguien que los problemas económicos generan malestar en su hogar. ¿Usted conoce a alguien así? Llámelo ahora. Llámela para que ella, él, por más descreído que esté, delante del odio que ha hecho parte de su vida, mismo delante de los problemas económicos que han generado esta molestia o molestias constantes en el hogar, donde no hay comunicación, no hay placer en estar juntos. Usted que conoce a alguien que no encuentra la salida, todo va de mal a peor, de mal en peor en la vida de esta persona. Por más que ella intente, todo le va de mal en peor. Todo le sale mal, sea en la vida profesional, familiar, amorosa, social. No consigue desarrollar en ningún ámbito de la vida. Es responsabilidad suya llamar a esta persona ahora, para que ella, él, sintonice nuestra jornada. Eme aquí. Nosotros estamos delante del altar. Vamos ahora buscar el Espíritu Santo por usted que está en este adjuno. Usted que está adjunando, buscando, priorizando el Espíritu de Dios. Usted que ya subió al altar. Usted que va a subir hoy y completar lo que aún falta. Usted que va a subir hasta el último día de este mes de julio y presentar lo que Dios le ha pedido en sacrificio, vivo, santo y agradable a él, voluntariamente. Mientras nosotros buscamos, con usted que ya está en el altar, o que va a subir al altar, este familiar, este conocido suyo, debe ser contactado, para que luego a seguir, él sea ayudado, a través del caso verídico que vamos a exibir. Porque hay personas que están tan decepcionadas, tan frustradas, que la única forma de ayudar estas personas es probando con ellos que hay salida para esta situación que ella está viviendo dentro de su propio hogar, los problemas económicos, esta forma, este odio y esta forma de vivir amargado. Hay solución para eso. Por eso, entre en contacto con él. Mientras tanto, usted que ya tiene su baño con agua preparada, hablemos con Dios. Señor Jesús, ayúdenos a ayudar a estas miles de personas que están con diferentes necesidades. El Señor mejor que nosotros, tus servos, sabe muy bien de la aflicción de esta persona que ahora está aún en su hogar, sin dirección, sin trabajo, sin clientes, sin contratos, sin negocios. La miséria ha invadido su vida económica y ha destruido su vida matrimonial familiar. Usa esta agua ahora, arranca la desesperación, el desánimo, como también aquellos que están ahora sufriendo con un dolor crónico, un dolor que los medicamentos, los tratamientos, los especialistas, el Señor ha hecho uso de la medicina para diagnosticar, tratar, pero como el problema de salud de este joven, de esta señora, es alimentado por un espíritu de enfermedad, nada surte efecto, nada quita este dolor. Ahora, usa esta agua y dale una señal, como también a esta persona que está sufriendo el dolor del abandono, el dolor de la traición. Esta joven, este hombre que fue abandonado por el amor de su vida, ya de años, décadas, a causa de la traición, a causa de la mentira, de los malos tratos, o la adicción de drogas, drogas pesadas, el matrimonio, la vida amorosa de esta mujer, de este hombre, ha sido desechada, destruida, usa esta agua ahora, y arranca, esta tristeza profunda, esta soledad, Dios, da una señal, una señal, para todos, que ahora están, necesitados, de un milagro, al celbaso con agua, subotecha, porque yo la declaro, consagrada, como símbolo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, beba de esta agua, y sea libre ahí ahora, de todo miedo, de toda tristeza, de todo dolor, de toda angústia, soledad, y en el nombre de Jesús, beba de esta agua con fe, y diga sal, pensamientos, de dejar todo huir, sal, dolor, tumor, infección, bacteria, diga sal, ahora, soledad, angústia, hable ahora, diciendo a Dios, gracias Señor, ya no le pida, solo di las gracias, porque, el mal fue arrancado, y ahora, usted recibe, la salud, el vigor, la paz, la fuerza, para resistir, las tentaciones, de las drogas, los malos pensamientos, para valorar, a sí mismo, sin cuidar de sí, ahora usted va a poder, hacer lo que antes, usted no podía, porque ahora, su cuerpo, está limpio, oh Padre, gracias, muchas gracias, ahora, aquellos, mi Señor, que ya han subido, a tu altar, queren tu espíritu, queren ser, sechados, con el espíritu, de poder, para vencer, sus inclinaciones, costumbres, manías, pensamientos, sentimientos, así que viene, viene Señor Espíritu Santo, ahora, y secha, bautiza, a este hombre, a esta mujer, que se preparó, para este momento, sí, y aquellos, que ya son bautizados, como nosotros, tus servos, ven renovar, avivar, fortalecer, inspirar, para que, neste día, de lunes, vengan a ser usados, por ti, seamos usados, como nunca antes, el Espíritu Santo, está ahí, abre-le a hora toda, no le pida, sino que, di a él, ofrezca a él, su vida, ofrezca a él, sim, sus días, sim, no sabemos, Senhor, quantos días, semanas, meses, o años, a un viviremos, pero una cosa sabemos, queremos vivirlos todos, para ti, cada minuto, cada hora, cada día, Señor, para ti, hazte el último suspiro, diga para él, yo no quiero volver, a la vieja vida, no quiero ser, como los que aún, no tuvieron, el privilegio, la oportunidad, de conocerte, oh Dios, como dicen, las Escrituras Sagradas, yo hablo, por mí, Señor, prefiero, la muerte, que el Señor, me quite, el aliento de vida, que mirá a los lados, a los malos ejemplos, o hacia atrás, a la vieja vida, cuando yo desconocía, tu plan, de salvación, de realización, tu plan, de hacerme, hijo tuyo, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, soy grato a ti, por todo lo que existe, por mí en la cruz, agradezca a Él, por lo que Él hizo, por ti, muriendo y resucitando, y ascendiendo al cielo, para enviar, el Espíritu Santo, que está ahí contigo, Él está ahí, y quiere morar en ti, haga morada, Espíritu Santo, haga morada, Espíritu Santo, soy tu casa, soy tu casa, mora en mí, haga morada, sin por la fe, haga morada, sin por la fe, digno yo no soy, digno yo no soy, mas te deseo, mas te deseo, mi Señor, haga morada, haga morada, soy tu casa, mi corazón es tu altar, dentro de mí, ven habita, llámbelo, haga morada, Espíritu Santo, genera en mí, consolado, frutos de justicia, para tu louco, para tu louco, haga morada, haga morada, soy tu casa, soy tu casa, mi corazón, mi corazón es tu altar, dentro de mí, ven habita, haga morada, por favor, haga morada, Espíritu Santo, quien eres en mí, quien eres en mí, consolado, frutos de justicia, frutos de justicia, para tu louco, para tu louco, es para tu louco, Señor, que nosotros, tus servos, rogamos, que el Señor, haga morada, en el corazón, de este joven, de esta señora, que se rinde a ti, que se rinde a ti, no importa el lugar, sea en su auto, en su casa, en su trabajo, en el hospital, en la cárcel, sea quien sea, no importa si él, ha sido famoso, anónimo, rico, pobre, bueno o malo, no importa, su idad, su clase social, para ti, Señor, somos todos, especiales, porque fuimos creados, a tu imagen, y semejanza, para sermos, poseídos, por tu Espíritu, habitados, por tu Espíritu, que es, tu gloria, Señor, en nosotros, la gloria, del ser humano, no es, la salud restaurada, la vida amorosa, realizada, no es, la vida, económica, exitosa, no es, la familia unida, o, el éxito, social, la gloria, del ser humano, está, en ser, templo tuyo, hijo tuyo, servo tuyo, diga para él, ahí donde estás, quiero ser lleno de tu gloria, quiero ser usado por ti, para bendecir, a las personas que hacen parte de mi vida, directamente, como mis familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y hasta mis enemigos, los que desean mi mal, mi frustración, yo quiero, bendecirlos, impactarlos, con un carácter, una fe, una vida de calidad, oh, Espíritu Santo, ajude-nos a encontrá-los, sinceros, esparcidos por esta nación, ajude-me, ajude-nos a encontrar, marca un encuentro con ellos, ahora, por medio desta búsqueda, desta entrega, no importa, cuantos errores, pecados, limitaciones, y fadjas, esta persona ya cometido, el Señor prometió, Jesús, el Señor afirmó, una y otra vez, que yo vine a buscar, al perdido, y es por eso que nosotros estamos delante de tu altar, porque un día también estábamos perdidos, y el Señor, el Espíritu Santo, nos encontró, porque el Señor, vio en nosotros, sinceridad, el Señor, sabía que cuando tuviéramos nuestra oportunidad, la agarraríamos, con todas nuestras fuerzas, fé, sinceridad, amor, confianza, y por eso el Señor, nos dio la oportunidad, y hoy, estamos acá, delante de tu altar, ven y bautice, a todos mi Dios, que te buscan ahora, Aleluya, recibe el Espíritu Santo, sea sechada, ahora, con el Espíritu de poder, para vencer, su propio show, vencer, el mundo, con sus tentaciones, y ofertas, y vencer el mal, que intentará, de alguna manera, acusarle, o apartarle, de la verdad, de la luz, de Jesús, oh Padre, en tus manos, yo entrego a todos, y agradezco al Señor, por este ayuno, diga, heme aquí, sí, Señor, heme aquí, dígame, lo que quieres de mí, pregúntele, qué quieres que yo haga, o pare de hacer, sí, revelame, qué esperas de mí, en esta hoguera santa, del monte Moriá, porque yo sé, que el Señor, proverá, mucho más, de lo que yo pueda pedir, soñar, o desear, mucho más, de lo que yo necesito, el Señor, proverá, un testimonio, que salvará, almas, un testimonio, en mí, que servirá, al Señor, glorificará, al Señor, en Argentina, en América del Sur, en todo el mundo, heme aquí, diga para él, Señor, en tus manos, yo entrego a todos, y agradezco al Señor, por esta oportunidad, de buscarte, delante de tu altar, juntamente, con miles, millones de personas, que ahora, cada pastor, esposa, auxiliar, representamos, aquí delante de tu altar, y en todas las provincias, ciudades, y barrios, donde tu iglesia, está establecida, y todos digan, gracias a Dios, amén, gracias a Dios, bueno, usted que dice, Julio, o bispo, yo fui invitado, por un familiar, por un amigo, de trabajo, un vecino, a sintonizar, en la jornada, M aquí, porque, usted va a saber ahora, aumenta el volumen, de su receptor, y ponga atención, a los detalles, mi nombre es Estela, nací en la provincia, de Entre Ríos, no conocía a mis padres, mi mamá, me dejó en el hospital, cuando nací, era como que estaba un tiempo, con un familiar, se cansaba, estaba en otro, y ahí, yo empecé, ya iba juntando odio, dentro niño, venganza, hacia mi madre, biológica, crecí con eso, vine más grande, conocí a mi esposo, creí que casándome, iba a encontrar la felicidad, él fue muy bueno, y no me dejó faltar nada, pero, el vacío estaba dentro mío, tuve mis hijos, y caí en depresión, me daba lo mismo, el día, la noche, un día con otro, no tenía vida, no tenía sentido la vida, a la noche, no podía dormir, me acostaba temprano, pero no podía dormir, escuchaba voces, tenía pesadilla, tenía miedo, veía sombras, era un tormento tan grande, que en realidad, no tenía paz, pasábamos necesidades, nosotros nos estábamos haciendo la casa, dábamos un paso para adelante, y cinco para atrás, que a raíz de los problemas económicos, surgen las peleas, hay malestar, las peleas eran en el matrimonio, mis hijos se enfermaban, recurrí a muchos lugares, hice cosas que me mandaban, quería encontrar la salida, pero nada, todo era peor, gastaba el poco dinero que teníamos, yo lo gastaba, fueron 40 años de sufrimiento, trataba mal a mis hijos, los maltrataba, que yo tomaba la calle, y me iba, me daba lo mismo ir para un lado, para el otro, porque no tenía rumbo, y no tenía objetivos, yo pasé por delante de la iglesia, y me dieron un diario, decía iglesia universal, y lo guardé, pero el día que ya no daba más, ahí me acordé de ese diario, y salí corriendo para la iglesia universal, salí de ahí renovada, ya tenía ganas de vivir, disfrutaba del sol, veía las plantas, veía a mis hijos, fue como darme cuenta de que estaba viva, y seguí participando, seguí perseverando, poniendo en práctica, todo lo que escuchaba, lo ponía en práctica, hasta que llegó una hoguera santa, y ahí me lancé, en la hoguera santa, me lancé con todo, dije es todo por el todo. Entonces hice mi sacrificio económico, hice mi sacrificio emocional, hice mi sacrificio espiritual, mi auto, en ese momento que era nuevo, cerré los ojos y dije, si Dios pidió, Él sabrá por qué, lo puse en el altar, sacrifiqué eso, yo perdoné, me levantaba por la madrugada a orar, buscaba, leía, leía, ratito que tenía, iba y leía la palabra de Dios, puse todo en el altar, la verdad que puse todo, era el todo, mi todo, por el todo de Dios, y yo bajé de ahí con la certeza de que Dios iba a cambiar mi vida, y fue así, Dios cambió mi vida, me dio la riqueza más grande que uno puede tener, que es el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, uno logra y conquista y vence todo, se acabó ese vacío, se acabó esa tristeza, hoy yo puedo tener problemas, pero dentro mío tengo paz, no hay oro en el mundo que pueda pagar eso. Conquistamos una empresa de transporte, tengo mi casa propia, tengo mi auto, puedo salir de vacaciones, puedo ir a comer a donde quiero, me puedo comprar lo que quiero, la familia está unida, hoy yo he conquistado muchas cosas a partir de la, al sacrificar en las hogueras santas, pero nada se compara a la mayor bendición, que es el Espíritu Santo, si nosotros obedecemos, Dios cambia nuestras vidas, el altar no falle, yo quiero decirle a todas esas personas que están escuchando, que Dios le está llamando para participar de la hoguera santa, que se lancen, que no tengan miedo, porque Dios no falla, el altar jamás falla, si Dios en su palabra promete cambiar su vida, Él la va a cambiar, así como cambió la mía, animate y probá, Dios va a cambiar la tuya. Que maravilla, ¿verdad? Pero la señora Estela hoy pudo participar de la jornada M aquí, mostrando su transformación de vida, porque un día ya salió del medio de los que estaban sentados solo escuchando la palabra, no basta estar en la iglesia escuchando la palabra, usted tiene que salir de acá, usted llega en la iglesia, senta, se escucha la palabra, pero usted tiene que salir del altar, y llegar delante del altar, salir del medio de la iglesia, perdón, de las butacas, y llegar delante del altar, yo no sé para donde miro, si alguien me dice, yo agradecería. Entonces, llega delante del altar, usted no puede estar solo escuchando la palabra, en las butacas, no basta estar en la iglesia, usted tiene que llegar delante del altar, es decir, tomar la decisión de decir lo que dijo Abraham para Dios, eme aquí, Señor, eme aquí, dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo pare de hacer? ¿Qué quieres que yo entregue en tu altar, en esta hoguera santa, que represente mi pasado, mi presente y mi futuro? Es decir, mi vida, mis voluntades, mis planes, mis temores, mis errores. Pero, esta es la segunda fase, tiene la tercera fase, y la tercera fase, es justamente para que lado voy, para subir. Usted entonces va y sube al altar, como ellos no me contestan, yo voy por acá mismo. Usted va y sube al altar. Cuando usted sube al altar, ahora usted está siendo parte del tercero grupo. El grupo de los que ahora pueden ser llenos del Espíritu de Dios, porque ahora están en su dependencia. Estos ahora que están aquí, tienen el derecho de exigir de Dios el cumplimiento de su promesa, como dijo Jesús, por favor, dame aquí la Biblia, por favor, Carlos, por favor, aquí, mira solo lo que dijo Jesús, aquí, por favor. Está escrito así, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, el Auxiliador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu que va a hacer usted vivir una vida de verdad, y no una vida de fantasías, y no una vida de mentiras, de ilusiones, de costumbres, tradiciones, frustraciones, pero una vida de verdad, es decir, de calidad, de adentro hacia afuera, que procede del Padre, esta es la vida que procede de Dios, una vida del Espíritu de Dios, es poder para hacernos vivir una vida de verdad, una vida de calidad, Él dará testimonio de mí, Él va a probar para ti que lo que yo prometí, lo que yo enseñé, sí se puede practicar, se puede disfrutar, vivir, Él dará testimonio de mí, y vosotros, mira que lindo, vosotros, dareis testimonio también, la promesa de Dios es clarísima, la promesa de Dios es linda para aquellos que, no solo escuchan, están en la iglesia, ni solo para los que están delante del altar, que hacen el voto, pero los que suben al altar, y cumplen con su voto de entrega, es lindo porque Él dice, y vosotros dareis testimonio también, Dios quiere que uno dé testimonio, pero Dios no le va a obligar a salir, de médio de las butacas, de las síndias, donde usted está escuchando la palabra de Dios, y traerle adelante del altar, esta decisión es de uno, es personal, es individual, como Dios tampoco le va a obligar, a salir de delante del altar, y subir al altar, y sacrificar lo que Él le ha revelado, y pedido, para su propio bien, para mi propio bien, por favor, Dios, Dios, Jesús deja claro, vosotros dareis testimonio también, Dios quiere que usted dé testimonio, el testimonio que Dios quiere que usted venga a dar, es mucho más que la sanidad, la prosperidad, la realización amorosa, la bendición familiar, mucho más, Él quiere que usted venga a dar testimonio, de su salvación, de su vida, transformada, y que le possibilitará, le empoderará, le condicionará a disfrutar, de salud, matrimonio, economía, familia, pues Él dice, y vosotros dareis testimonio también, porque habéis estado conmigo, desde el principio, porque habéis estado conmigo, desde el principio, Dios, el Espíritu Santo, estuvo con Jesús, y Él cuando se sacrificó, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, honró aquella actitud de Él, haciendo con que Él diera testimonio, de su resurrección, y es lo que va a pasar con todos, que están, nos acompañando, y tomando la decisión, de aún este mes de julio, ir para el altar, usted puede hoy, tocar el altar, de lo Dios viva, ahí en su provincia, en su barrio, en su ciudad, y subir al altar, sea miércoles, cuando estaremos, sirviendo la Santa Cena, o hoy mismo, lunes, o, otro día de esta semana, usted tendrá hasta el último, día de este mes, para, subir, al altar, y así participar, de la hoguera santa, presentando a Dios, en el altar, del sacrificio, lo que Él, le haya pedido, lo que Él, le venga, a pedir, bueno, usted va a saber, más, sobre, lo que va a pasar, miércoles, en todos los templos, de la Universal, y ya voy acá, a la entrada, del templo, a hablar, con los pastores, que están también, conectados, con nosotros, por videoconferencia, bueno, ¿quién es el pastor, que está conectado, con nosotros, ahora? ¿Quién es que está, aquí en la escala, por favor? Alex, ¿de dónde? Porto Iguaçu, Alex, ¿me escucha? Buen día, habla ahí Alex. Así es, aquí estamos, obispo, desde Porto Iguaçu, en la misma fe, en el mismo espíritu. Puede seguir hablando, Alex, mientras yo me dirijo, acá a la entrada, o pone algo ahí, o Lara, por favor, hablando, cea de la campaña, cea de miércoles, por favor, ya que Pastor Alex no quiere hablar. Sí, señor obispo, aquí estamos, en la misma fe, y hemos visto la historia, muy fuerte, el caso verídico, de Estela, en la cual, ella tuvo que practicar exactamente aquello que usted explicó recién, ella estaba, un día llegó a la Universal, a un templo de la Universal, ella estaba formando el primer grupo en una butaca, ella tuvo que tomar una decisión, la decisión de poder ir delante del altar, poder decir, eme aquí, que fue el segundo grupo, y el tercero, que fue subir, y colocar toda su vida en el altar, y a partir de ese momento, los 40 años de sufrimiento, los 40 años de dolor, los 40 años de amargura que ella tuvo, acabaron, recordando que su vida ya comenzó mal, comenzó con el abandono, el abandono es algo muy fuerte, algo que para muchos ha sido obispo insuperable, pero cuando ella fue al altar, dio su todo, ella recibió la mayor riqueza de todo obispo, que es el Espíritu Santo, ella tiene muchas cosas hoy en día, muchas, Dios le ha provisto de todo, pero cuando recibió el Espíritu de Poder, ella pudo vencer al obispo absolutamente todo. Ahí está la razón por la cual, Alex, usted ha conocido personas en Portuguaçu que, mismo, bien intencionadas, capacitadas, experientes, no han conseguido vencer los desafíos de la vida, las tentaciones, los traumas, porque le falta ese espíritu de poder, que es el agua que sacia nuestra sed, todos nosotros tenemos una sed que solo el Espíritu Santo puede saciar. Ahí, en Portuguaçu, las ciudades ahí alrededor que aún no tenemos la iglesia establecida, pero un día tendremos, porque seguramente en esta hoguera santa personas están siendo bautizadas y que futuramente estarán siendo contadas y usadas por Dios para divulgar y establecer su iglesia ahí también en la región. Exactamente, obispo, acá nosotros estamos ubicados en Puerto Iguazú, en la calle Balvino Brañas, 35, pero obispo, tenemos en la provincia de Misiones 13 templos, por ejemplo, tenemos en El Dorado donde las personas pueden acercarse en la avenida San Martín 2114, las personas pueden acercarse, por ejemplo, la sede provincial allí en Posadas, en la avenida Mitre 2355, tenemos también en Virasobro, tenemos en Oberá, tenemos en Candelaria, tenemos en varios 13 lugares, San Vicente, tenemos también en Bimini, tenemos en 13 lugares donde se puede acercar y hoy mismo, hoy obispo Lunes, hoy mismo, ella no puede esperar más, no puede esperar más. El desafío está hecho que ella se pueda acercar al Moriá, que es el altar del Dios vivo y decir para él eme aquí. Yo doy toda mi vida y obispo, su vida será transformada. Saludos a su señora que está ahí con usted, al pastor y a todos los pastores y sus respectivas esposas, los pastores titulares, solteros, ahí en la región. Bueno, sepa la importancia que es el Espíritu Santo, el Espíritu de poder adentro nuestro. La sed del alma. Imaginate estando perdido en un desierto, varios días sin encontrar ni siquiera una sola gota de agua y con una sed desesperante. Sin pensarlo dos veces, cambiarías todo en ese momento sin preocuparte por el valor, por una simple botella con agua. Cuando tenemos mucha sed, no podemos pensar en nada más a no ser en saciarla lo más rápido posible. No importa a dónde te encuentres. Así como nuestro cuerpo no sobrevive sin agua, nuestra alma no sobrevive sin el Espíritu Santo. Ningún líquido puede sustituir al agua. Nada en este mundo sustituye al Espíritu Santo. La humanidad vive inventando cosas para que por lo menos durante algunos instantes las personas tengan la sensación de que su sed ha sido saciada. Pero mientras más beben el líquido podrido que este mundo ofrece, se sienten aún más vacías y amargadas. Se endeudan para adquirir el mejor celular del momento o esa ropa de marca rodeada de luces en la vidriera. Pero cuando se llevan estas cosas a casa, pocos días después, el encanto se termina. Algo curioso es que los que más se quejan de la depresión últimamente son los que tienen mucho dinero, fama, que se casaron con hombres o mujeres bellísimas, pero son infelices. Jesús encontró a una mujer en un pozo exactamente en esa situación. Ya se había casado cinco veces y por último se había aventurado en una relación más. pero seguía frustrada buscando la felicidad en relaciones amorosas hasta que él le ofreció a ella la verdadera agua que le pondría un fin a su sed. Quien beba de este pozo sentirá sed nuevamente. Pero aquel que beba del agua que yo le dé nunca más tendrá sed. Mi agua se convertirá en esa persona una fuente brotando por la vida eterna. La sed por el Espíritu Santo no surge por casualidad. A medida que dejas las demás cosas de lado y te enfocás en querer conocerlo personalmente, ella nace y va aumentando. Pero, ¿cuál es tu sed en este momento? Esta es la razón por la cual muchos no lo han recibido porque desean más la solución de un problema o una conquista que el Espíritu Santo. Aún no se dieron cuenta de que al recibirlo primero ya no necesitarán perseguir las bendiciones porque serán la propia fuente que rebosará vida por donde pase. Imagínate ese río en tu interior 24 horas por día. Así es todo lo que nace del Espíritu. Las personas que reciben el bautismo con el Espíritu Santo se convierten en una fuente de alegría y hay un brillo en sus ojos. A partir de este momento anhelalo más que todo no por curiosidad o por una aventura sino como alguien en el desierto que suspira por agua. El que está sediento cava hasta encontrar el río de agua viva. Dios hizo humilar. Él me dio lo que yo tanto anhelaba. Creo que o sea yo lo sabía pero yo necesitaba una nueva vida y Él me dio eso esa nueva vida que yo quería que yo tanto anhelaba dentro mío tener paz y ser feliz. Para mí recibir el Espíritu Santo es la oportunidad de poder comenzar de nuevo de una nueva vida una razón para vivir es tener paz es ser feliz es tener una dirección para todo porque estamos acá y van a surgir situaciones complicadas es poder elegir la persona correcta en los guía es mi guía es mi luz es mi todo es todo para mí o sea es todo y es mi lo más importante es mi razón para vivir porque yo no tenía una razón para vivir entonces en Él encontré esa razón que yo buscaba Él es eso mi razón de vivir ¿y vos tenés sed? Con este Espíritu de poder uno tiene su sed la sed principal que es la sed del alma saciada y así todas las otras áreas son atendidas Uno recibe el Espíritu de Dios el Espíritu de poder y supera todas sus dificultades limitaciones su pasado todos los problemas todas las luchas son superadas con este poder de Dios vivo dentro de nosotros Para usted que está enfrentando dificultades en la vida económica empresarial económica hoy lunes es un día donde estos hombres de Dios ustedes están viendo aquí imágenes de los pastores con sus respectivas esposas solteiros pero casados con Jesús y ellos todos están delante del altar ahí en el frío en otras regiones no tan frío pero están todos ahí para enseñarle cómo prosperar a la luz de la palabra de Dios así que usted puede llamar ahora nuestra central telefónica al número 5252 4070 prefijo 11 52 52 4070 estos pastores con sus respectivas esposas en diferentes ciudades y en todas las provincias acá de Argentina están a su disposición y todo lo que nosotros cobramos es el mismo precio el mismo precio cobramos el mismo precio para todos ricos y pobres buenos y malos católicos judíos espiritistas testigos de Jehová el precio es el igual para todos cuál es el precio sinceridad si usted es sincero yo y estos señores con nuestras respectivas esposas podemos ayudarle acá en el templo en la sede de la iglesia universal de Argentina nosotros estaremos acá todo el día a las 8 de la mañana a las 10 a las 12 del mediodía 4 de la tarde y 8 de la noche usted es un sonhador usted tiene un sueño acérquese hoy yo le desafío si usted viene y no pasa nada nunca más vuelva pero no permita que nada ni nadie mate sus sueños Dios tiene sueños también y va a realizar en su vida incluso bispo nosotros tenemos acá esta tarjeta que nosotros hemos dado a todas las personas para que en esta jornada de lunes a viernes las personas oren con nosotros y se preparen para este día 3 día 3 nosotros estaremos juntos todo el país todo el mundo en el clamor de la concordancia desde el templo de Salomón bueno tengo todos un buen día y hasta mañana señoras muchas gracias a los pastores que nos acompañan por Zoom un buen día van van desayunar ahora un excelente día fuerza estamos juntos estamos en el ayuno M aquí lanzado en el 2011 nosotros hicimos un ayuno de 21 días que termina hoy pero vamos a continuar en este ayuno el ayuno M aquí es una gran oportunidad para todos los que desean conocer verdaderamente a Dios este propósito representa una dedicación intensa al contenido espiritual una entrega profunda hacia la palabra y los pensamientos de Dios en busca de aquello que solo los sinceros y sedientos pueden recibir el bautismo con el Espíritu Santo a lo largo de más de 20 ediciones ha marcado la vida de innumerables personas en todo el mundo el ayuno M aquí 21 días de dedicación al Espíritu de Dios hasta el 31 de julio entérate más en el Templo de los Milagros Avenida Corrientes 4070 Almagro o en cualquier iglesia universal del país participa de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana de la jornada M aquí en vivo y en directo desde el Templo de los Milagros con transmisión para todo el país por UNIFE a través del canal 25.1 de TDA y por los siguientes medios en el canal 519 HD de Super Canal en el canal 104 de Antina en el canal 519 de Claro TV o en Giga Red en el canal correspondiente a tu localidad también vas a poder participar de manera online por UNIFE TV.com o la aplicación de UNIFE incluso por Red de Aleluya sintonizando FM 106.3 en alguna de las emisiones enlazadas en todo el país por nada M aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!